¿Un bebé con fiebre? ¿Un niño o una niña con tuberculosis? ¿Tienen derecho en nuestro país a acudir al pediatra? ¿Y una mujer embarazada? ¿Tiene derecho a que se realice el seguimiento de su embarazo? ¿Y una persona que sufre un infarto? ¿Tiene derecho a consultar por ello en urgencias? Sobre el papel sí, pero en la realidad hay comunidades autónomas donde este derecho no se garantiza para todas las personas. Desde Micos del Mundo constatamos con preocupación que la exclusión sanitaria sigue existiendo de manera global en nuestro país. Tanto es así que en los primeros nueve meses del año nuestros equipos han acompañado a casi 9.000 personas que han encontrado barreras a la edad del sistema sanitario público. Y en nuestros acompañamientos con ellos hemos identificado más de 17.000 situaciones en las que se han vivido vulneraciones del derecho a la salud. Estas situaciones son mucho más frecuentes cuanto mayor es la vulnerabilidad de las personas y estas barreras o trabas son de distinta índole, de tipo administrativo o discriminatorio que afectan a algunas personas o colectivos, por ejemplo, para la obtención de la tarjeta sanitaria o para el acceso al copado farmacéutico, pero también de tipo informativo, de tipo económico, de tipo lingüístico, que afectan sobre todo a personas mayores con menos recursos. Por ello, desde Médicos del Mundo seguimos reclamando y trabajando por conseguir un acceso sanitario universal y un sistema de salud público de calidad que no deje a nadie atrás. ¿Te unes?